Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy el Lanter Erudito y como siempre, esta es vuestra habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. De nuevo, y como cada vez que damos paso a un nuevo vídeo, comenzamos. ¡Suscríbete al canal, yo soy el Lanter Erudito y como siempre, este vídeo de hoy es doblemente especial! ¿Por qué? Porque a la vez que vamos a realizar el unboxing de este maravilloso Funko Pop de Wonder Woman 84, Wonder Woman Flying, número 332, de la serie de 8 figuras que hay para coleccionar de la película Wonder Woman 84, voy a realizar una reseña completa y con posibles spoilers de la película, del mismo nombre, del DCU Wonder Woman 84. ¿Estáis preparados para este doblete de vídeo dos en uno? Pues, ¡allá vamos! ¡Suscríbete al canal! Es la continuación de Wonder Woman, ubicada 70 años después. Dirigida también, al igual que la anterior, por Patty Jenkins y protagonizada, al igual que la primera, por nuestra hermosa actriz israelí, Gal Gadot, en el papel de Diana Prince Wonder Woman. Esta nos ubica en 1984. Diana Prince Wonder Woman es experta en historia de las culturas antiguas del Mediterráneo en el Museo Smithsonian de Washington, donde ha establecido su residencia. Han pasado 70 años desde el fin de la primera guerra mundial, desde el fin en el que perdió a su amor Steve Trevor, y durante estos últimos 70 años ha realizado varios actos heroicos en silencio y de forma anónima para que la opinión pública y el público en general no descubran su existencia. Tras una introducción en la que la vemos de niña participando en los Juegos Olímpicos de Amazonas, en las que no gana por realizar trampas, y donde Antíope, interpretada por Roy Bright Payne, la famosa Jenny de Forrest Gump, le da una lección sobre la lealtad y la honestidad, empezamos de nuevo las aventuras en esta película de 1974, donde un par de ladrones invaden la joyería de un centro comercial, pero no para robar las joyas que allí tienen expuestas, sino para entrar en la trastienda donde esta joyería se usa de tapadera para negocios ilegales con antigüedades robadas. Allí Wonder Woman aparece con su lazo intentando pasar desapercibido, usando su tiara a modo de boomerang para destrozar las cámaras de seguridad y que nadie la grave y detiene a los ladrones. Sin embargo, ella no sabe que de forma indirecta, estas antigüedades van a ser trasladadas por el FBI a Les Minsonian para que su compañera de trabajo, Bárbara Minerva, gemóloga y antropóloga, examine dichas joyas. Y hacemos una pequeña pausa para examinar este funko. Este funko es uno de los más maravillosos que hay de Wonder Woman 84, junto a las dos versiones con armadura que hay de este personaje, con la armadura de la diosa Exeria, que era una amazona que hubo en el pasado, y que llevó esta armadura antes que Wonder Woman. Bien, continuamos con el análisis al mismo tiempo que voy diciendo que, como siempre, hay que averiguar si este funko es real o es una copia barata, mirando siempre tres aspectos. Si esto se ve como si lo hubieran escaneado y amplificado, se vería pixelado, pero se ve perfectamente nítido, por lo tanto, primera prueba superada. Si aquí se ven todos los aspectos como esto, como los copyright, el código de barras, todo bien correcto, que incluso ya los chinos y los demás imitadores de funko lo pueden plagiar exactamente idénticos, pues podemos tener ya como serios conflictos. Pero bueno, la prueba definitiva, aparte de esta, de que se ve nítido, no se ve como borroso, es que el color gris de la caja tiene que ser un gris clarito, gris perla y no un gris oscuro. ¿Vale? Y, pues bien, la figura, la caja, perdón dicho, muestra un color gris claro. Un consejo que a todos los que compréis funko os doy, que aprendí yo a la vez del canal de Zekioku, de manga y anime, es que el funko se abra la caja por abajo para evitar que la caja se deteriore y la... podéis conservarla tanto si queréis conservar la caja por separado de la figura o sois de los que os gusta guardar la caja con la figura adentro, ¿vale? Una vez que se abre, vemos que... perdón, porque está la salapa aquí. Vemos que la figura es magnífica. Yo ya cuando pueda reconciliaré algunas de Wonder Woman con armadura de Xeria. Y vemos que es el funko de Wonder Woman. Voy a sacarlo con mucho cuidadito, ¿vale? Porque no quiero que te pegaste un tirón a la cabeza, la cabeza se quede boba, se quede bailona, como le pasó a Harley Quinn, al funko de Harley Quinn. Y vemos que es Wonder Woman en posición de vuelo. Ya os diré en qué momento se produce esta escena a medida que os vaya explicando más detalles de la reseña de la película. Bueno, llega un momento en el que Diana Prince, pues entra en el despacho y el departamento de gemología de su amiga Bárbara Minerva, que a diferencia de Wonder Woman, de Diana Prince, en ese museo de Smithsonian, donde es muy popular entre sus compañeros de trabajo, pues Bárbara Minerva es el típico ratón de biblioteca, gusano de libros, empollona, que pasa desapercibido, que es muy popular, que nadie la ve, porque es como muy invisible para los hombres, ¿no? Y entonces entre los objetos que están analizando, pues se encuentran una extraña piedra, como si fuera de color ámbar, un cristal, con un aro metálico, con una inscripción en latín que dice si quieres pedir un deseo, si quieres desear algo, sujétanos con ambas manos, refiriéndose a la piedra como a sí misma, ¿no? Diana, pues, la toma y no sé, porque conscientemente, inconscientemente, ya siempre está soñando con Steve Trevor, con el amor que perdió en la Primera Guerra Mundial, con Chris Pine, el actor Chris Pine, y algo pasa, ella siente como que el aire es a carga de electricidad, pero no le da importancia, suelta la piedra, y un colega de Bárbara Minerva coge la piedra y dice pues si esto fuera verdad, ojalá pudiera tener un café, y de repente otro compañero de trabajo dice mira, este café se ha quedado sin daño, ¿lo quieres tú? y entonces dice sí, y dice oh, mira, ha funcionado la piedra de los deseos, emprano irónicamente, ¿no? vemos cómo pasa la escena y aparece el personaje de Maxwell Lord interpretado por Pedro Pascal, el famoso mandaloriano, Din Djarin, de la serie Mandalorian, de Disney Plus que tiene una especie de cooperativa del petróleo pero que ha estafado a mucha gente y a pesar de lo que anuncian sus anuncios de la televisión pues está en la bancarrota, está hundido y todos los saqueadores le piden dinero bien vemos cómo él a pesar de que está a punto de venirse abajo pues ha donado una cantidad de dinero a la Smithsonian para que esas piezas pues se puedan exponer y organiza una fiesta cuando Wonder Woman vamos a llamarla ya Diana Prince para distinguirla de cuando está vestida así, ¿vale? se presenta allí porque ve que este tío no estuvo limpio pues cuando se presenta allí ve que alguien detrás de ella la llama y le dice cosas que sólo Steve Trevor le diría, ¿no? al principio no tiene la cara de Steve Trevor es un tío con un chándal negro con una riñonera y unas zapatillas pero cuando ella la ve inmediatamente su cara se transforma en la de Steve Trevor, ¿no? es como si dijéramos que alguien por el deseo que haya pedido inconscientemente a la piedra Steve Trevor pues se ha metido en el cuerpo de esa persona y ha cobrado vida bien para resumir y no haceros perder mucho el tiempo decir que esa piedra de los deseos te concede lo que más deseas pero aparte te quita algo a cambio, ¿no? es como la famosa eh... teoría de Fumetal Alchemist del anime de Fumetal Alchemist del intercambio equivalente a algo a cambio de algo, ¿no? bien al mismo tiempo se ve que que Bárbara Minerma pues agarrando la piedra en otro momento de la película desea ser como Diana, claro ella desea ser como Diana literalmente por lo que ella empieza a ganar poder a ganar velocidad a ganar agilidad su vista mejora necesita gafas pero a cambio pierde pues esa amabilidad que tenía esa dulzura que tenía y se muerde en un ser eh... malvado y sin alma de hecho a una persona que anteriormente la había acosado le pega una paliza por la calle que casi lo mata y Maxwell Lord que vemos que estaba eh... desde el principio de la película aunque no se sabe hasta casi la mitad detrás de esa piedra aprovechando la gala benéfica y... fingiendo que está como interesado románticamente en Bárbara Minerva le roba la piedra y cuando está en su despacho agarrando la piedra le dice deseo ser tú entonces la piedra se deshace y él se convierte automáticamente en la piedra es decir, él automáticamente se convierte en alguien que puede conceder deseos obteniendo de la persona a la que se los ha concedido algo a cambio pero él automáticamente pues empieza a perder salud vemos como Wonder Woman eh... se va debilitando y va como... eh... perdiendo sus poderes por el hecho de haber deseado que su amor vuelva eh... a su lado la película se va desarrollando y vemos como Maxwell Lord empieza a conceder deseos a diestro y sinestro yo te concedo tu deseo pero me darás a cambio esto yo te concedo a ti lo otro pero me darás esto a cambio aquello a cambio y la tierra pues empieza como a... volverse caótica la ciudad empieza a sucumbir al caos la gente empieza a sacar todo y claro consiguen gracias a Barbara Minerva que aún le está ayudando a ella y a Steve Trevor descubrir que la piedra fue creada por el dios griego de las mentiras Dolos vale... y que es una especie de piedra con deseos con trampas es decir, que tú pides algo pero a cambio te quita algo valioso para ti en el caso de Wundergoman sus poderes en el caso de Barbara Minerva su humanidad y en el caso de Maxwell Lord su salud vale... entonces la única forma de que todo eso acabe de que toda esa especie de espiral de destrucción que está empezando a ocurrir es o renunciar de un deseo o destruir la piedra claro... a Maxwell Lord no lo pueden destruir porque se ha convertido ya en la piedra y no lo pueden matar porque eso va a ir en contra del juramento de no matar a gente que Wundergoman se ha hecho y claro al principio Barbara Minerva no va a renunciar a su deseo y Wundergoman en principio tampoco pero llega un momento en el que ya está todo tan caótico que Wundergoman pues en pleno caos en las calles de Washington DC con saqueos con gente enferma incendios coches de policía las famosas escenas pues besa por última vez a Steve Trevor le dice te quiero yo también te amo Diana y entonces ella se vuelve de espaldas a él y le dice renuncia a mi deseo entonces ella empieza a correr empieza a recuperar sus poderes y entonces se produce la famosa escena en la que Wundergoman vuela por primera vez por sus propios medios y es esta escena la que ha recreado este Funko que os estoy mostrando aquí que como veis tiene el pelo ondulado por el viento del cielo sobre el que va volando que al principio al igual que en Man of Steel cuando Superman vuela al salir de esa nave criptoneana del ártico que es lo que hacía iba pegando saltos hasta que en un tercer salto ya empezaba a volar y no caía pues ella va empezando a pegar saltos a usar el lazo para agarrarse como a las nubes como si sujetara el lazo a las nubes para columpiarse que es lo que hace durante toda la película columpiarse con el lazo a los Indiana Jones con el látigo pero hay un momento en el que ya gracias a Dios en un tercero o cuarto salto el lazo se lo engancha al lateral y gracias a Dios pues consigue volar Maxwell Lord ha conseguido una audiencia con el presidente mientras tanto el presidente ha deseado tener más misiles que los rusos a cambio Maxwell Lord consigue acceso a un sistema de comunicación mundial que le permitiría acceder a todos las pantallas de televisión del mundo para que la gente le pida deseos y él pueda tener más poder Bárbara Minerva le pide un segundo deseo a él que es ser una depredadora alfa lo cual la convierte en chita en queparda y es cuando Wonder Woman decide ya poner fin a esto y recurre a la armadura dorada de Excevia que es alguien a quien ha buscado durante muchos años pero de la cual se lo ha encontrado su armadura y llega a la base donde se encuentran esos satélites pelea con queparda la derrota pelea con Maxwell Lord consigue gracias al lazo de la verdad hacerle razonar y que renuncia a su deseo igual que a queparda que se vuelve a convertir en Bárbara Minerva todo acaba muy bien todo acaba muy espectacular y vemos una escena navideña en la que ella pasea con un abrigo entre la gente feliz por celebrar la navidad y se le aparece la persona que había Steve Trevor al resucitar ocupado el cuerpo de esa persona diciéndole que es feliz navidad y ella le dice te sienta muy bien esa ropa que te has puesto como diciendo que cuando Steve Trevor estaba dentro de ese cuerpo esa ropa a Steve Trevor no le gustaba y tras los primeros créditos vemos una escena post créditos en la que en otra parte del mundo también celebrándose la navidad un poste eléctrico va a caer delante de un careto de bebé y alguien vestida con una túnica azul agarra el poste con una mano y lo pone derecho todos se asombran y vemos a la actriz Linda Carter la famosa Wonder Woman original de la serie de los 70 decir tranquila, esto lo hago habitualmente y entonces cuando la madre a cuyo hijo salvado le pregunta cómo se llama cómo se llama perdón le dice yo me llamo Exeria que es la portadora de esa famosa armadura dorada y una de las primeras amazonas que habitaron Isla Paraíso con esto termina mi reseña con todos los spoilers del mundo que recomiendo que no veáis mi vídeo si no habéis visto la película aunque ya ha pasado más de unas semanas desde que se estrenó así que yo creo que ya la mayoría de la gente que vea mi vídeo la habrá visto y al mismo tiempo acaba el unboxing de esta maravillosa figura de Wonder Woman que hará junto con esta la segunda figura de Wonder Woman que tengo esta de la primera película que decidí comprarla con su cabardina y su espada porque era la que más me gustaba de todos los modelos que había y esta que es la única que quedaba en la tienda pero que espero poder algún día conseguir su versión con la armadura de Xerie dicho esto analizar varias cosas con opiniones personales a mi esta película me ha parecido genial la actuación de Gal Gadot como Wonder Woman siempre me parece impecable pero hay que diferenciar dos aspectos con respecto al cómic de dos personajes relevantes en primer lugar Barbara Minerva en los cómics si es una antropóloga y una gemóloga como en su versión en el cine pero no obtiene sus poderes de gueparda porque se lo pida como deseo a Maxwell Lord sino porque ella estudiando las culturas como antropóloga del Amazonas encuentra una piedra que estudia desde su vestiente como gemóloga que acaba despertando una maldición de la gueparda Chetá que los indios amazónicos veneraban como una especie de diosa de la guerra o de la caza o de la destrucción no recuerdo bien y ella acaba convirtiéndose poco a poco en ese animal ¿vale? deciros que Maxwell Lord es un personaje que apareció en la primera temporada de Supergirl que luego se quitaron de encima en las siguientes temporadas que es un personaje muy importante en el universo DC ¿vale? que por una especie de experimento obtuvo poderes telepáticos que le hacían sangrar la nariz cuando lo usaba mucho que es importante que veáis que le sangra la nariz cuando está concediendo su deseo a Ronald Reagan en la Casa Blanca ¿vale? pero que ni para mucho ni os penséis que tiene una empresa de petróleo ni sale en la tele ni nada es una especie de hombre normal y corriente que fundó la área Estilla Internacional juntando a Five Store con el grillante el Guy Garner con Booster Gold con Blue Beetle con Fuego y Hielo con superiores de diferentes naciones de la Tierra y que luego usando ese poder de manipulación mental pues hizo lo que le dio la gana pero al final fue descubierto y detenido bueno eso con respecto a la película con respecto a la figura deciros que está muy bien y que bueno pues por 15 euros un Funko pues te puede solucionar la vida si no tienes los 100 200 euros que vale una Hot Toys o una figura de mayor tamaño dicho esto decidme que como siempre este es vuestro canal like si os ha gustado el vídeo dislike si nos ha gustado podéis comentar lo que queráis sobre lo que he estado hablando aquí este vídeo ha sido un poco improvisado porque yo tenía pensado eh hablar de la película vale pero como me han regalado por navidad eh el Funko de Wonder Woman pues he dicho voy a aprovechar el episodio que pasa por Valladolid y voy a hacer el unboxing de la figura de Wonder Woman 84 mientras hablo de la película de Wonder Woman 84 y he hecho pues un poco de todo espero que como siempre que la fuerza se acompañe y por favor como siempre digo comentad esos obscenos o de mal gusto o en plan este tío es tonto o lo que tiene detrás en su cuarto es obsceno o demás cosas os lo guardéis para vosotros porque a mí solo me hacen daño dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y 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